Todo el resultado se da con la dupla en este tipo de competencias, el gran trabajo de los dos, a ver el que comenzó la tarea con Manu, bueno, cómo fue tu parte de esta carrera. Bien, linda carrera, la corrí muy pensante, en el principio de la carrera largué bien, pero largué muy parecido al resto, y bueno, me hacen una maniobra y decido resignarla y no pelear la posición por un tema de que por ahí nos tocábamos, se caía un poco el auto y al hacer una carrera tan larga, decidí ser medio pecho frío y resignar la posición, pero bueno, quedarme con un auto bueno, total la carrera larga, y después cuando la carrera se estabilizó un poco, corrí cuidando la tracción que era lo que más nos estaba costando, quedamos con un auto bueno para Bernie, en las hoxes medio que me equivoqué. Hubo un susto ahí. Sí, 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 era para poco, así que nada, bueno, me bajó el auto y le dejó un auto creo que bueno a Bernie, habiendo lo cuidado, la goma toda la carrera, así que contento. Seguramente agradecido de este cuidado que tuviste con el auto Bernie Saber, porque cuando te tocó a vos pudiste hacerlo tuyo también de la mejor manera. Así es, todo lo que dijo Manu fue real, cuando me subí esperaba tener un auto mucho más gastado, y no, estaba entero, el auto estaba muy entero, eso me permitió apretar, intentar ir rápido, cometí un par de errores, pero bueno, fuimos en conjunto con un buen ritmo y con cómo había cuidado la goma Manu, llegar al podio que es fundamental, siempre es lindo y es gratificante volver a la casa con una copa. ¿Cómo fue esa maniobra para acceder al podio con Lucas Vodanovic manejando el auto de Aldrigueti? Bueno, Lucas venía con algún problema, seguramente de ritmo, y le estaba costando mucho frenar, yo lo venía viendo, y bueno, él se pasa un poquito en la entrada recta, lo emparejo, y después en la 1 me sale una tijera, producto de que él también se vuelve a pasar un poquito, y buena maniobra, y a partir de ahí vi que estaban adelante a 17 segundos, dije, bueno, cuido todo lo que pueda y me quedo ahí. Gracias y felicitaciones por el podio a ambos. Muchas gracias.